La Piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor de Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la Piragua de Guillermo Fumillo Era la Piragua, era la Piragua La Piragua, la Piragua La Piragua, la Piragua Doce bogas con la piel color managua Y con ellos el temible pero algún día En las noches a los remos le arrancaba Un melódico, tu jirra, de hermosa cunidad Doce sombras ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ya se dorme tanto la Piragua Era la Piragua, era la Piragua Era la Piragua, era la Piragua Era la Piragua de Guillermo Fumillo Era la Piragua, era la Piragua Pa' que baile la Piragua Ahorita La Piragua